Hace 5 años yo empecé ya a rayar, o sea igual cuando uno recién empieza a lanzar una carrera que uno tiene su inicio, ¿verdad? Pero semiprofesional a los 16 años cuando entré al colegio de B&H, ya, entonces yo me gradué en el año 99, entré en el año 96. Ya, pues ahora tengo 32 años. Tengo 36 años, perdón. Entonces, yo entré a los 16 años, ahí me preparé semiprofesional, ¿no? Entonces entré a tener los básicos, algunas técnicas, y ya cuando salí del colegio de B&H me hice autoridad, a pesar que entré especialidad, estuve en algún tiempo, después estuve en algunos talleres. Nada, siempre, mi carrera artística empezó también porque yo revisaba los libros y revistas de mi papá, porque mi papá quería hacer hasta plástico. Y mi papá de mí es lo que, pues él quería hacer, ¿no? Mi papá, él compraba libros de arte, entonces sí hubo una influencia ahí por ese lado, también a mi mamá. Pero yo siempre, yo desde pequeño, yo siempre dije que soy de grande artista, pintor. La verdad es que no. O sea, a mi hermana le gusta, a mi hermana le gusta mucho el diseño de interiores. Ya, pero el único artista soy yo, ¿no? Pero mi hermana, mi hermana, sí, ella soy yo, es el diseño de interiores. Pero la familia es el único artista y la verdad es que soy yo. No, 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 no. Artista, le cuento que realmente no es influenciado porque yo no me es influenciado así nomás. Pero un artista que me, un artista que respeto y adquiro mucho es el artista norteamericano, este, se llama Norman Rockwell. Y respeto mucho al artista Guaya Xamín, ¿no? pero más me gusta más los artistas extranjeros que Sétimo Pensa, ¿no? Porque aquí hay artistas y, este, algo que eran muy buenos. Pero yo, a los 16 años, en el 2008, o sea, en el año 98, fue el artista Norman Robert. O sea, uno es el artista que ya te su... Pero yo tengo mi propia, o sea, mi propia identidad, ¿no? O sea, uno coge una referencia de un artista, pero uno tiene que... En este caso, uno pone su marca. Ese es un artista acrílico y óleo sobre tela. Y me gusta mucho, ya sé, lápices en colores. ¿Ya? Y el lápiz de grafito, pero más, este, el óleo... El artista acrílico y óleo sobre tela. O sea, es una de mis principales técnicas. Se la acorela muy poco. La acorela casi no la manejo, así. Pero todo mejora son óleo. O sea, la mayoría es óleo. Y una cosa es acrílico. Para acá hecha acrílico y óleo sobre tela. Ya, incluso aquí yo mismo entramos en los salones para que van a otras cinturas. La mayoría de las he vendido, pero no están acá. El tiempo, el tiempo depende mucho del tamaño y el tema. No sé, no te puedo decir de qué tiempo, porque yo me sé demorar de una semana o un mes. Dependiendo del tema. Porque a veces un cuadro pequeño me demoro, incluso hasta más que uno grande. Todo va de acuerdo a la temática. Una semana y un paro rápido y estos son los retratos que están ahí, allá. Estos retratos que me demoro por un día, de uno a dos días. Entonces todo va de acuerdo al tamaño y al tema, de acuerdo a la composición. Yo deseo, o sea, yo pinto con bastante tranquilidad. Y el artista siempre se pone de musiquita, ¿no? O sea, uno pone de fondo musiquita, ¿sí o no? ¿Qué tipo de música te escucha? El rock latino, la romántica también. ¿Sabes? Depende, ¿no? Porque un amigo es rockero. Y dice, bueno, cuando pinta se re... Pero si estoy aquí en el Barro de las Peñas es porque me gusta la paz, la tranquilidad. Este, creo que la gente, el espectador se entretenga con mi pintura. Porque la pintura es un medio de comunicación, el arte es un medio de comunicación. Porque si hablamos de arte, en este caso, en mi carrera es pintura. Porque si hablamos de arte plástica, está incluso la escultura. La pintura, la pintura, el diseño gráfico. También está, también la infografía. Pero yo les transmito, o sea, mi intención es que la gente vea mi obra. Porque el artista quiere que su trabajo sea visto, ¿verdad? Aunque el artista es un poco reservoso, reservado, ¿no? Pero en mi caso yo quiero que la gente disfrute de mi obra. Porque incluso hay obras que no las vendo. Pero sí creo que la gente la admire. Y que la gente sonríe porque en mi obra incluso hay un poco de humor. Pero también hay una pintura. ¿Cómo se aprende? Sepa. Ah, ah. En este caso, esa pregunta fue buena. Sepa, pregunta. Esa pregunta fue buena. Una pregunta ya. Chevere. O sea, uno nace con talento, ¿verdad? Pero el talento hay que pulirlo con el estudio. Porque nadie nace sabiendo. Todos estudiaron. O sea, la gente nace con talento. No, así nació. O sea, nació con talento. Pero hay que pulir ese talento. Claro. Con el estudio. Porque hay gente que dice, no, es que usted ya, usted ya nació, va a ser artista. Usted ya. Usted tuvo ese conocimiento. O sea, no tiene que aprender. No tiene que aprender. O sea, si la gente tiene talento, normalmente hay que, este, esa talento tú no tienes que descubrirlo. Pero tienes que pulirlo con el estudio. Hay que practicar. Porque yo, todo lo que sé, es porque la que la vamos a ir practicando. Ya. Porque hay talento, eso, pero también hay que estudiar. Lo importante es la práctica. Entonces, nada, nada, hay que, no. Hay que estudiar. Hay que seguir el ritmo. Y una persona que esté atrás de ti también, ¿no? Porque es bastante artista que está ahí, Peña. Está ahí gotada. O sea, hay que correr al artista y hay que pulir. Entonces, creo que la artista se hace. Se nace con talento, pero para ser artista tienes que también, tienes que poner de tu parte. Como negocio. En mi caso es un, o sea, en mi caso es un hobby, un negocio. O sea, la cosa es decir, yo pito por, al hecho del placer de pintar. Pero lo mío es un trabajo, porque yo vivo en la pintura. 100% me pico en la pintura. Le dije, también doy clase de pintura, Peña, en la parte de abajo. Entonces, yo desde los 16 años empecé a ir a trabajar. Para algunos amigos míos, sí, lo puse como hobby, no de otros. Porque es un amigo de 100% de empresas. Pero lo mío es un trabajo. O sea, lo mío realmente es un trabajo que, o sea, es un trabajo que me gusta. Y cuando tú tienes tu propia empresa, tú tienes que ser de gente de bien gobernador. O sea, uno mismo, o sea, uno mismo, en este caso, uno mismo se manda, y tú eres el jefe de tu trabajo, ¿verdad? Mi arte para pintar, a ver, mi estilo es realismo figurativo. Lo mío se podría decir que lo llamaría figuraciones neorrealistas. Lo mío tiene bastante lo que es arte popular, que se llama el artístico de pop art. También tiene un poco de, junto, un poco de, un poco de naturalismo e intimismo. Parece que si yo tengo alguna temática, tengo yo. Para resumirle, lo mío es realismo contemporáneo. Figuraciones neorrealistas. Porque, pues ahora, con el siglo XXI, solamente es cuestión de términos. Neo. Neo-realismo. Y este, neo, en este caso, es de nuevo. Neo-realismo. Porque es una tendencia científica. Entonces, lo mío es un arte cotidiano, hogareño. Porque también pinto mi entorno. Lo que me gusta. Ya. Y hay otro tema que también tengo ahí, un poco académico, ¿no? Que la obra la de nudo, mostrando el proceso paso a paso. Pero lo mío es un realismo figurativo. Porque a mí me gusta mucho el realismo, que sea real. También hago mucho, también se llama petiterralismo, ¿no? Entonces, eso. Parece que este, sé que habla de mi obra, es un poco largo, ¿no? Mejor obra. Yo, aquí, aquí es, tengo algunas mejores obras. Algunas buenas obras. Pero en especial, tengo una que se llama, eh, aquí no ha pasado nada. Es una obra que ahora más tarde les enseño. O sea, es una obra de mis favoritas. Pero tengo bastantes obras que a mí me gustan. Pero esa es una que, una obra que marcó mi carrera ahí. Y empecé a pintar esa, ese tipo de temático. Porque he pintado más de 50 cuadros. Entonces, hay bastantes obras que me gustan. Hay bastantes buenas obras mías. Pero esa en especial es esa. Esa es la que te acabo de nombrar. De otro artista, ¿cuál le gusta más? Ya. De otro artista local o también. Porque te cuento que yo más admiro a los artistas de la cuesta. Ya, de acuerdo. En este caso, aquí en el Tito de la Ota, o sea, en este caso aquí en Ecuador y en el local, yo respeto mucho a Guayasamín porque él logro que es una marca internacional. Entonces Guayasamín fue, o sea, él incluso, aparte pintó, la CIA, él era arquitecto, hacía joyas y escultor. O sea, un artista, un artista práctico completo. Y él supo manejar bien su marketing. Entonces, él también, y es Solafranco. Solafranco me gusta mucho. Ya, él incluso, ya falleció, ¿no? Pero son artistas que, o sea, hay reto. Ah, me gusta mucho el hiperrealismo. También Richard Estes, también me gusta, o sea, él es un artista urbano que pinta. Y, no, hay algunos artistas que también, también me gusta la obra de Salvador Dalí, un artista español muy bueno. Son bastantes artistas que admiro, pero en especial es ellos, ¿no? Es el cuadro. Ah, claro, está aquí. Sí, que nos podría... Sí, que nos podría... ¿Qué nos podría decir de ese cuadro? Bueno, esta obra es una obra... Bueno, esta obra es casi una... Es casi una ilustración, ¿no? Porque yo soy ilustrador también. Esta obra, esta obra es fresca. Una obra grande. Se llama Despilluelitos. Porque aquí están mis hermanos. Y aquí está el primero, a la izquierda, soy yo. Aquí está mi hermano, mi hermana, mi otro hermano. Y aquí falta el otro chiquitito que está grande. Y me lo acercas en una foto. Esto es acrílico y ojo. No, es algo divertido. Mi obra es bastante divertida. Porque la gente da algunos personajes... Y me gusta mucho la iconografía, íconos. Porque pito algunos personajes conocidos. Entonces, siempre me ha gustado hacer algunos personajes que la gente los conoce. Desde el cine, desde la televisión. Hasta algunos de los parámetros de pintada. Me parece que me falta bastante producción. Y la que está atrás también es parte de una serie. Porque yo también pinto mi obra cuadro sobre cuadro. Me gusta que la gente se entretenga a ver todo esto. No. Una obra fuerte, un poco fuerte. Una obra en que aquí rompí... Rompí este un poco con... El hecho de que el pintor siempre busca a la mujer ideal. Guapa. Aquí pinto una mujer feas. La verdad es que aquí una amiga me pintó. Mi amiga sabía que a lo que yo iba. Ya, pues amiga, pasame ahí. Pero eso le saqué algunos dientes, así. Porque esta obra tiene alguna lectura. Es una sátira, pues al arte. Una obra estratégica que pinté para un concurso. Que vine el día jueves de 25. Escuchaba un niño que decía... ¡Ven, la mofla! Un hombre rey. Ah, ya. Sí, sí. La gente se acuerda. Ustedes estuvieron, vieron mi trabajo en la Cita Juliana. Sí, yo sí vi que con una amiga. Ah, ya, ya. Ah, también vienen retratos de arte. Sí. Retratos de uno. Nada, esta obra también es parte de una serie. Estaba teniendo ese autorretrato. Sí, también autorretrato de tejo. Y esta obra, esta obra es parte de una serie que se llama Así se pinta al óleo, al oñeque sin proyector. En la cual la obra la desnuda aquí, mostrando el proceso paso a paso. Y esta es una obra en la cual rescato los principios académicos. Por eso la desnuda así, ¿no? ¿Qué mensaje usted le daría a todos los jóvenes que desean ser artista? Bueno, un mensaje para los jóvenes, un consejo. Un consejo que se siguen en esta carrera artística que es bonita, se siguen en el camino de la pintura, que se dediquen a estudiar bastante y elijan bien qué tendencia artística ustedes pueden seguir. Porque hay bastantes tendencias artísticas y hay bastantes gustos. ¿Ya? Entonces, si se dedican a la pintura, se dediquen a estudiar, a investigar, porque es bueno que practiquen mucho. Y que ustedes pintan lo que les guste. Entonces no se dejen influenciar por gente, porque hay bastantes gente negativa, ¿no? Entonces, ustedes quieren y amen su trabajo. Es importante que ustedes amen lo que quieran. Gracias.